Tenemos que volver a ser River. Para volver a ser River necesitamos que toda la familia esté unida. Tenemos que abrir las puertas del club para que los ídolos vuelvan. Tenemos que abrir las puertas del club para que todos los socios nos acompañen en el cambio que tenemos que hacer. Es duro lo que nos espera, pero tenemos el convencimiento que a través de la decisión de ustedes de venir a más de 18.000 socios a votar en un día de calor como el que fue, demuestra el amor que tienen por el club. Llegar a ser presidente de River para alguien que el padre lo hizo socio el día que nació es trascendente. Mi hijo, mi mujer, mis nietos, mi padre que ya murió hace unos años todos somos de River, lo llevamos muy adentro y ahora vengo a cumplir un mandato que es el de gestionar con honestidad, con transparencia, con eficiencia para que River vuelva a ser River. Lo voy a ver ahora en cuanto suba al escritorio y vaya por primera vez a ese escritorio de presidente, el primer llamado que voy a hacer es llamarlo a Ramón Díaz. ¿Y qué le vas a decir? Que quiero conversar con él para conversar sobre el fútbol y sobre la continuidad del cargo en él, para poner en marcha lo que va a venir de pretemporada, etc. Creo que Cavenagui sería una muy buena incorporación para River. Esa es mi opinión como presidente, también la quiero charlar con el director técnico a ver cuál es su opinión, porque debe tener sus ideas y en ese intercambio de ideas trataremos de hacerlo mejor para River.